Tuve la suerte de venir con el señor Romano, fue el que me entrevistó y me dijo que sí podía servir como gritón y mi primer sueldo con él fueron 20 pesos. La Lotería Nacional es una marca que llevas en el corazón. Ya como adulto, yo siempre les he dicho, yo fui gritón en la Lotería Nacional y es el orgullo de decir, yo fui gritón en la Lotería Nacional. El que la Lotería nos dé esta oportunidad de regresar 50 años después acá, pues seguiré queriendo desde el fondo de mi corazón a la Lotería. Por todo lo que me dio durante mucho tiempo, por todo lo que le dio a mi madre durante mucho tiempo, es algo increíble, me llevo muy buenos, tengo muy buenos recuerdos. Espero que los nuevos niños gritones dentro de 50 años también pudieran estar haciendo lo mismo, ya que la Lotería tiene muchísimos, muchísimos años. Eso es lo más fascinante de todo, porque precisamente tenemos más de 50 años de conocernos. Se creaba tal amistad, tanto cariño por la institución, por el sorteo, que precisamente uno se hacía amigo de los niños y que hasta la hora perdura. Fue algo que se fue dando. Inclusive dejamos de ser gritones y nos seguimos viendo. Pasaron varios años, nos seguimos buscando, precisamente por esa unión tan fuerte que representó el que sabíamos que nosotros representábamos a una institución. Agradezco mucho la oportunidad de poder expresar estos sentimientos que tiene uno hacia la institución, poder recordar tantas cosas padrísimas que uno vivió como niño. No hubiera regresado a este santuario para mí, de la suerte, así le llamaría yo. Y pues que estoy feliz por esa posibilidad y que muy agradecido con la Lotería Nacional. Parte de la vida. No. La amo. La amo. La amo.